El tema se llama Nostálgico, Raúl Alejandro, Chris Brown, bueno, esta historia está bien cabrona y tienes que seguirla, tenemos palabra ahora mismo, voy a activar el palabreo, hay un tema corriendo ya de Raúl Alejandro con Chris Brown, vamos a escucharlo, vamos a analizar el tema, vamos a analizar cómo fue que surgió esta colaboración. Tengo también entrevista con Roshan, que es el productor de este tema, porque aunque no lo tengo físicamente aquí, le mandé hacer tres preguntas a él como productor y las va a responder en este palabreo, que tenemos el contenido más duro con los conocedores de esta pendejada, a la vez te ríes, a la vez vacilas, bueno, nos vamos a otro nivel, este es el palabreo acá en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. De todas partes del mundo siguen este canal de YouTube, así que gracias por estar ahí con nosotros, abajo en la descripción también están los dos nuevos canales de YouTube, Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV y bien importante seguirme en mi playlist en Spotify, Molusco TV Playlist, Molusco TV Playlist, Molusco TV Playlist, activo el palabreo. ¡Golusco! 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 Antes que nuestra gente se encabrone, la gente que se moleste con nosotros, reaccionamos y tengo unos contenidos que quiero que la gente vea de Raúl Alejandro y tengo unos clipsitos también de unas preguntas que le mandé a hacer a Roshan, que es el productor de este tema. Roshan. Roshan. Tiene un nombre como ruso, ¿verdad? ¡Hey, Roshan! ¡Hey, Roshan! ¡Hey, Roshan! ¡Hey, Roshan! ¡Hey, Roshan! Roshan, que yo pensaba que... ¿Cómo se llama este productor, hermano? Que yo pensaba que él decía otra cosa, este... ¡Saga White Black! ¡Saga White Black! ¡Ah, sácame Black! Si yo pensaba que era Sácame Black, yo decía Sácame Black. Este tipo está pidiendo whisky. Este tipo está pidiendo whisky en todos los malditos temas. ¡Garónale para este cabrón! Entonces, Sácame White Black. ¡Sácame White Black! ¡Sí, sí, sí! Nos fuimos con el tema de Raúl Alejandro. Aquí está con Chris Brown, acá, en El Palabreo. Esa es película, arrancó película. Sí. Es que no puedes fallar con Chris Brown ahí. No, claro, claro, claro. ¡Oh! ¡Roshan! ¡Roshan! ¡Estoy practicando! ¡Roshan! 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 ¡Aquella noche que volviste! ¡Uf! ¡Llorándome convenciste! ¡Uf! ¡Que tú no querías hacerme daño! ¡Vamos! ¡Hicimos el amor en el baño! ¡Vamos, no! ¡Tu mirada no es confiable! ¡Como Tokio es inestable! ¡Sin importar el daño que ha causado! ¡Wow! ¡Te quiero pa' atrás y eso es malo! ¡Malo, malo, pero malo! ¡Te quiero pa' atrás y eso es malo! ¡Erosion! ¡Malo, malo, pero malo! Déjame darle pa' atrás este coro y perdona que yo lo detenga, pero es que, Diadra, el coro ya... El coro nada más, esto es... El coro nada más es un gancho cabrón, o sea... Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema, obviamente... Pero no, espérate, es que el coro me pompeó... Y es coro y pista, es coro y pista, es la combinación de ambos. Ay, la pista te dije puta, sí, es como... Es combinación de ambos. Sí, la pista te habla, la cabrona, ¿entiendes? Es como estas pistas que te dicen, a lo que es chula esta pista, no te... Nunca te quites, cabrona, ¿entiendes? Es una cosa bien... Escúchala, escúchala. ¡Malo, malo, pero malo! ¡Te quiero pa' atrás y eso es malo! ¡Ay, baby! ¡Malo, malo, pero malo! ¡Estás cerca de ti, pa' mí es un malo! ¡Para mí es un malo! ¡Erosión! ¡Grid, brá! ¡Grid, brá! ¡Grid, brá! ¡A toque duro! No lo entendí, pero qué cabrón se escucha. Yo entendí varias cosas. Oye, oye. Bueno, pero él tira un palabrito en español, este molo. Él tira un palabrito ahí en español. Sí, pero un español de crucero que es terrible. Ah, bueno, no, pero es un molo como vos. Es como el inglés de nosotros. El inglés de nosotros es malito. No, no, qué inglés. ¿Quién es el español de él? Yo no tengo inglés. Mi inglés... Nunca llegó a mi vida. Pero mira, independientemente de eso, esto para Raúl Alejandro, está grabando este video junto a Chris Brown y él quería esto hace mucho tiempo porque él admira a Chris Brown, fanático de Chris Brown hace mucho tiempo. Lo ha dejado saber en muchas entrevistas. Y ahí en mí te lo voy a sacar un clipsito de una entrevista que yo le hice a Raúl Alejandro hace muchos años atrás que él soñaba con este momento y que ya estaba en conversación y toda la cosa. Cuando vean ese clip, realmente usted va a decir, ¡Diablo, eso está cabrón! Lo voy a poner después de justamente el video de reacción. Vamos a escuchar un poquito de nuevo de Chris Brown. De algo durísimo, Chris Brown. Sí, sí, Chris Brown rompe. No, no, y con la bellaquera. No, y que había, y que era, yo creo que entiendo que esta es como la segunda canción como tal de Chris Brown en reggaetón con un artista urbano. ¿Con quién fue? ¿Con Wisin y Yandel? Sí, él hizo con Wisin y Yandel, sí, hizo tema de reggaetón. Hizo un palo con Wisin y Yandel. Sí, sí, hizo un palo. Una canción cabrona con Wisin y Yandel. Vamos a escuchar a Chris Brown de nuevo ahora con Raúl Alejandro. Zumba, ahí está. Zumba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro. O sea, a esos niveles está Ocean. Es porque simplemente nota que está Chris Brown y él no conoce esta fusión entre cantantes de música americana y música latina, que son poderosas. Y yo entonces ahí le expliqué el tema de Wisin y Yandel, que fue un palo aquí en PR y también a nivel del mundo. O sea, que... Qué bueno que trajiste eso, Molu. Fue un palo en Puerto Rico y en el mundo. O sea, fue un tema... Inclusive es el cierre de los conciertos de Wisin y Yandel. El tema de Algo Me Gusta de ti con T-Pain con Chris Brown. Prácticamente tiene la energía que es el cierre de los conciertos de él. Son palos de tema. Sí, sí. Y pegó en Puerto Rico. Y hacer los cierres es de que T-Pain no pudo hacerlo en el medio de un show. Y entró bien borracho que le dieron caña. Sí, porque le cogió el gustito al pitorro, le dieron caña. Y no fue Wisin y el que no fueron ellos. Le encantó, pero volvió loco. Y hablando del tema como tal, yo también le explicaba a mi hijo y le explico a todos los chamacos que están viendo esto. Es que también hay muchos cantantes que se están olvidando de hacer música para mujeres. Y esta canción es directa. O sea, a mí me gusta. Yo soy un tipo bien fresa musicalmente hablando, pero también me gustan las canciones de Maleanteo y la pendejada. Me las puedo disfrutar. Pero obviamente prefiero este tipo de música. Pero esta canción es pura para nenas y las nenas al final del día son las que escuchan este tipo. Bueno, es que el porciento mayor de Raúl es para mujeres. Claro, es mujeres. Este tipo de temas son para mujeres. Y todo el mundo, las mujeres son las que tengan las canciones. Estadísticamente hablando, las mujeres es la más que consume la música. Exacto. Obviamente. Exacto. Y este tema es para pura mujer. Y este tema está en la madre. Sí, está muy duro. Está en la madre. Y una de las partes que dice Chris Brown es, yo te prometo que si vienes, te chicho rico. Sí. En inglés, él lo está diciendo. Sí. O sea, que en una parte que tú dijiste, wow, yo hice wow, pero tú también. ¿Cómo lo dijo en inglés? Pon el verso y te voy a decir la parte que él lo dice. Ok, espérate. If you come and I fuck you right. Él dice. Ok, ok. Déjame ponerlo aquí de nuevo. En el verso. La parte del verso de... Mucho antes, mucho antes. Ah, ya. Antes. Es antes, antes. Ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es. Ahí lo dijo. If you come and I fuck you. Mira para allá. Sí, se entendió claro. Te prometo que si vienes, te prometo que si vienes, yo te lo, yo te lo meto rico. Mario, Mario dice, como si Molusco no supiera eso. Dios, Mario. En cosas de chichadera, yo soy bilingüe. Mira, este. Soy bilingüe. Mira, yo saco un clip, coro, yo saco un clip de una entrevista que le hice a Raúl Alejandro, y quiero contar esta anécdota, por si acaso hay gente que no ha escuchado la anécdota en podcast anteriores que ya la he contado. Es bien corta. Estábamos en una actividad aquí en PR de una, de ser de Puerto Rico, que es una, es una fundación aquí en PR donde obviamente tratan. Puerto Rico, sí. Que tratan niños con diferentes condiciones, ¿no? Y qué pasa, estábamos allí, nosotros estábamos allí todos los años con sus eventos y todas las cosas, y estaba Raúl empezando, ternerito. Y qué pasa, Raúl estaba toda la prensa y como que nada, no la gente no le estaba haciendo como que caso a Raúl. Y a mí yo decía, puñetaste, a mí me encanta lo que está pasando con este pana, y me gustaba por el hecho de que combinaba el baile con la música. Yo digo, mira, Raúl, véntame para el parking, que quiero hacerte un par de preguntas con mi teléfono. Papi, yo cogí mi teléfono y grabé esta entrevista con el teléfono y la subía a mi canal de YouTube cuando yo no le metía mucho a YouTube. Y grabé esta entrevista y dentro de las preguntas que le hice, le pregunté de su tema con Chris Brown. Y esto fue lo que, pues, Raúl, me contestó en aquel momento. Quiero ponerle ese clip para que vean lo que él contestó. Escuchen esto. Véanlo ahí. Yo pienso que tú tienes que ganarte el pueblo primero, y después que el pueblo abre por ti solo para que ese oficio subiera. Había leído, no sé si estoy mal, o si te ha ganado, que tú siempre has sido fanático de Chris Brown. Sí, sí, uno de mis, bueno, tengo un par de ídolos, pero ese es uno de los que entiende cuando chamaquito, yo lo veía mucho, porque era de los pocos que resaltaba en esa área, ¿entiendes? Pero hubo un tuit que supuestamente grabaste con Chris Brown. No, estamos ahí en proceso, estamos en proceso y... ¿Lo conociste? Sí, entiendes, con el coreógrafo mío, es uno de los coreógrafos segundo de él, o sea, UBC como que ese fue el plug, el Shalama Fifi, y... ¿Entiendes? Nos conocimos, y estamos como que en ese... ¿Va a hacer un featuring? ¿Me entiendes? Tampoco lo estoy forzando, ¿entiendes? Estoy... O sea, que sea orgánico, que sea orgánico. Esa palabra yo la encabrona bastante, orgánico, pero... Pero, pero sí, sé que salga el gánico, no esforzarlo, porque se ve... Se ve fuerza, pero sería duro. No, sería, sería súper cabrón. Sí, y también te gusta el hecho de grabar algún momento con Yankee, toda la cosa. Claro, no, Yankee, hemos estado en contacto ya, ¿entiendes? Y tengo una gran relación con Yankee, los consejos que me ha dado Yankee, este... Esa es otra de mis metas, Yankee, Brown, Bruno Mars, me entiendes, ese estilo de música así, performance, lo que hacen como que... ¿Visión, oye? Eh, Michael Jackson está muerto, si estuviera vivo, como entiende Michael Jackson, ese es mi esquinita. Sí, ahí está. Chamaquitos, se ha hecho el maquito ahí. Chamaquitos, rapidito, que la gente está escribiendo ahí en este, que si el que estaba entrevistando a Raúl era Caco Tetilla, no, es Molusco. No, no, soy yo, soy yo. Tenía, tenía, como que las gafas y las gorras, ¿te acuerdas? Sí, soy yo, soy yo. Esa entrevista fue hace como... Es un personaje... Como tres años con él. Se ve bien diferente ahí, ¿verdad? Pero como... Este, Molo, Molo se ve bien diferente. Como han cambiado. Sí, 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 para bien, para bien. Bien, Molo, pero Molo, tú dísela. No, 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 como que no vamos a ambos, porque... No te quieras recostar a mí, porque podemos leerle de ti, mamá bicho. Raúl logró su sueño de cantar y hacer un performance, un video con Chris Brown y Molusco logró encontrar su cuello. ¿Sabes qué? En realidad... No, oye... Es un logro para... Y no tanto... Sí, sí. Hoy Molusco tiene un featuring con su cuello y dejó que las cosas... Y dejó que las cosas fueran orgánicas, bariátricas. Sí, orgánicas, bariátricas. Así es la vida, así es la vida. Oye, y no tan solo grabar con Chris Brown, que se vieron a la par, se vieron los dos, ambos artistas a la par. Oye... No, es una realidad, es una realidad. Sí, se vieron grandes. Obvio, Chris Brown siempre se ha visto grandes, una estrella que hemos visto por años en el mercado americano y global. Y es lo que tú dices, Robert. Raúl también se ve que es eso. Que es una estrella. Sí, sí, sí. Raúl se convirtió en grandes, como lo dijo en la entrevista de Samuolu, a su tiempo, cuando yo sienta que esté preparado... Sin forzarlo, sin forzarlo. Sin forzarlo, sin forzarlo. Y cuando se convierte en grandes, ahí es que tú puedes verte grande al lado de un grande. Hay mucha gente y muchos artistas que a lo mejor quisieran que otros grandes lo apoyaran y le dieran la mano y grabaran con ellos, pero no sus... Es que no son los momentos. Sí, todo su tiempo. No, claro, claro. Todo su tiempo. ¿Qué será lo próximo? Sí, yo creo que esa es la línea más importante que él dijo dentro de la entrevista, sin forzarlo. Muchas veces queremos forzarlo todo, cabrón, y la realidad del caso es que es bien complicado. O sea, tú no puedes forzar las cosas porque no salen. Y si salen, salen mal. Así que esto sin forzarlo, dos, tres años después, ya están viendo este tema que ya está en la calle con Raúl Alejandro y Chris Brown. Bien importante. Yo quería tener con nosotros conectados a Erosion y entonces lamentablemente no pudimos tenerlo. ¿Qué pasa? Yo le envié tres preguntas para que él me las pudiera contestar. Así que me las está contestando vía WhatsApp. La primera pregunta que le hice el productor de este tema de Chris Brown con Raúl Alejandro. Y es una curiosidad porque cuando tú tienes un proyecto que te dicen papi, vas a grabar, tengo un tema, Raúl Alejandro, Chris Brown. O sea, como productor, tú dices, ¿por qué esquina me voy a ir? O sea, ¿qué música le voy a sacar a esto para no fallar? ¿Entiende? Y que se parezca a los dos. Esa fue la primera pregunta que leíste cuando cogiste este proyecto de cómo supiste por la línea que te ibas a ir. Y esto fue lo que me respondió Erosion. Dímelo, Erosion. La primera vez que yo hice esta pista me sentí nostálgico. La persona que pensé que era perfecta para esta canción era Raúl Alejandro. Yo de hace tiempo sabía que Raúl Alejandro iba a llegar lejos en la música. Mi idea fue hacer algo único, conectar el mercado hispano y conectarlo mundialmente con el americano. El día que hice la pista no esperé ningún segundo. Le mandé un mensaje a Raúl Alejandro y empezamos a trabajar enseguida. Lo más importante de esta canción fue buscar la melodía y el ritmo perfecto para llevar la canción a otro nivel. Muy bien. Luego le hago otra pregunta a Erosion. ¿Cómo fue trabajar con ambos? O sea, Chris Brown, ¿cómo es trabajar con Chris Brown y con Raúl Alejandro en los estudios? Siempre me ha llamado la atención de cómo trabaja cada artista en los estudios. Cada cual tiene su esquina, su manera de crear. Y él me contestó lo siguiente. Erosion. Yo lo que puedo decir es que Raúl Alejandro es una persona bien trabajadora. Yo me acuerdo trabajando en este proyecto. Nosotros no paramos hasta que saliera perfecto. Ya teniendo las voces de Raúl Alejandro grabadas, le mandamos la canción a Chris Brown. La primera vez que Chris Brown escuchó la canción, él dijo que era un palo. Ya teniendo las voces de Chris Brown grabadas, ya todo el proyecto se conectó orgánico. Muy bien. Y la tercera pregunta que le hice, que se había notado la emoción, se había notado la emoción de Raúl grabando con Chris, al ser fanático de Chris, admirarlo, ¿no? Y esto fue lo que me contestó. Eso demuestra el talento que tiene Raúl Alejandro, que él se puede montar en un proyecto con Chris Brown y lograr hacer una canción tan perfecta como esta. Muy bien. Esas son las respuestas de... Claro, porque lo que pasa es que obviamente él te da esa contestación porque como ellos no estuvieron juntos en el estudio. Claro. Y obviamente lo que resalta es el profesionalismo de Raúl, que aunque supo que esa canción posiblemente se montaba a Chris Brown, no descansó hasta mandar la profesión, ¿sabes? Casi, casi, casi completa. So, primero que nada, hay tres puntos importantes aquí. Roshan pensó en Raúl, no en Chris Brown. Pensó en Raúl primero. Raúl tira la canción y cuando la presenta dice, espérate, déjame entonces presentar a Chris Brown porque yo creo que esto es un tema en el cual Chris Brown se va a montar. Segundo tema importante, Chris Brown la oye y dice, es un palo. Y tercer punto importante es que cuando ya Raúl sabe que es Chris Brown, aquí viene la forma de juntarla, o sea, de montar la canción en el estudio que la trabajó Roshan directo con Raúl, que quedara como ambos querían, profesionalizarla, perfeccionarla y después encontrar el momento adecuado para lanzarla. O sea, esto ya llevaba más de un año. Definitivo. Son tres puntos bien en la madre aquí que demuestra el profesionalismo, la paciencia y esperar el tiempo adecuado para verse gigante. Y el video se hizo después, mucho tiempo después que estuvo la canción porque vemos el look nuevo de Raúl. El video hace que la canción parezca de ayer pero la canción lleva tiempo y esa es la magia de la música, la magia de hacer las cosas con tiempo y la magia de hacerla pensando con estrategia. Definitivamente. El tema, el tema, bueno, nada, los comentarios de la gente queremos que nos comenten acá en la plataforma en el canal qué opinan de este tema, este junte de Chris Brown con Raúl Alejandro, desde el video, todo, ¿no? Lleva este tema hace un rato, como dice Mario, este tema hace un rato grabado si la gente supiera la cantidad de temas que están grabados con unos juntes y unas colaboraciones enormes y que no han salido todavía, llevan dos, tres años guardado en una gaveta. Incluso hay temas que nunca van a salir con colaboraciones duras que la gente muchas veces está pidiendo y que son colaboraciones más dolorosos todavía. Sí, hay colaboraciones que nunca van a salir lamentablemente, es una realidad. Así que este tema está, este tema está a otro nivel, a mí me encantó, a mí me encantó este cabrón tema, este tema está sumamente duro, esa es la que hay. Así que ya tú sabes, queremos que nos cuentes tú qué te parece el tema, acá en los comentarios de El Palabreo, el es Mario B.I. P.R. en Instagram, búscalo, Mario B.I. P.R. en Instagram, ahí tiene en su biografía el link de su canal de YouTube, Mario B.I. TV, te suscribas al canal de YouTube, ya tú sabes, y eres parte de, también, El Coyote Show, lo encuentras en todas sus plataformas como El Coyote Show, incluyendo Spotify y Apple Music, que todas las canciones que El Coyote ha producido están dentro de Apple Music y Spotify, bajo El Coyote Show. Y a Robert, lo encuentras como FantaCookaPR en Instagram, FantaCookaPR en Instagram, el palabreo, rompe. Te lo dijimos, no le vamos a bajar el palabreo. Bueno, más nada te digo, esa es la que ya tú sabes, así que nada, a mí tú me consigues, bueno, nada, en mi cuenta de Instagram, yo soy Molusco, yo soy el Molusco, yo soy Molusco en TikTok, mi cuenta de Molusco en Twitter, Molusco TV en Facebook, aquí en el canal te suscribes a él, bueno, estamos en todos lados, así que ya tú sabes, queremos saber cuál es tu opinión en cuanto a este tema de Raúl Alejandro con Chris Brown, ¿ok? Te voy a ahorita.